Bueno y hasta ahora nos vamos a la Plaza Zamora de Cuba, se conmemora el natalicio del General del Pueblo Ezequiel Zamora y vemos en pantalla al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezando este acto. Ustedes pueden apreciar en las imágenes del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, hace acto de presencia acá en la Plaza Ezequiel Zamora del municipio Urdaneta del Estado Miranda. Hoy, precisamente a 198 años del nacimiento del líder campesino y también militar más importante que ha emergido en los últimos 200 años en la historia venezolana, Ezequiel Zamora. Un hombre que viene recordado por su coraje, por su valentía, por su estrategia militar, pero sobre todo por ese y sin nombre con el que se le recuerda, General del Pueblo Soberano. Pues fue Ezequiel Zamora el que en una unión cívico-militar se puso al frente del pueblo venezolano para empezar a reclamar todos los derechos sobre la tierra que los hombres y mujeres del país habían perdido en manos de sectores de la oligarquía nacional. Por esos motivos, es un día emblemático para la Revolución Bolivariana, precisamente 1 de febrero, febrero rebelde. Recordemos que el Comandante Eterno, Hugo Chávez, hablaba de este mes como un mes sin duda revolucionario. Primero que nada, porque un primero de febrero nace Ezequiel Zamora. Un dos, Hugo Chávez también, asume el poder en el año 1999. Un 4 de febrero de 1992 lo catapulta en la lucha política nacional por reivindicaciones del pueblo y por estos motivos también en un mes de febrero donde se dio un caracazo en el año 89. Es un mes sin duda revolucionario y por estos motivos el Presidente de la República inicia este mes acá con el pueblo de Cuba, con el pueblo del Estado Miranda, a fin de poder manifestarles a estos sectores populares todo el amor y el compromiso del gobierno bolivariano con el pueblo venezolano. Escuchamos de inmediato el audio de la Recuerda Sinfónica. Recuerda Sinfónica. Hino de la Federación con el cual también se le rinde homenaje. Viene el ejército descamisado de mi general Ezequiel Zamora, triunfante de Santa Inés, tierras y hombres libres, oligarcas temblan, ¡viva la libertad! ¡Viva Ezequiel Zamora! ¡Zamora vive! A mí me mentan, Juana la avanzadora, carajo, buenas tardes mi pueblo. Venimos airosos de la batalla de Santa Inés y hemos dejado a esos godos tiranos en el terreno. Carajo mi pueblo, ahora somos libres, ahora este pueblo es de nosotros, porque las tierras no son del aire, carajo. Y atrás mío, viene mi general Zamora con el ejército acompañado. ¡Ah, carajo, mi hijo! Usted y yo nos volvemos a ver. Hace tres años yo le dije a usted que le llevara la bandera de la Federación a nuestro Taita. Y nuestro Taita se marchó dejándole a usted un buen compromiso. Y veo que lo ha cumplido. Y por eso le hago entrega del estandarte de la bandera de la Federación. ¡Tenga usted carajo! ¡Adelante el campesinado venezolano! ¡Guerra y hombres libres! ¡Vamos mi muchacho! ¡Saludos a todos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¿Hace qué, carajo? ¡Aquí estamos nuevamente! ¡Ah, carajo! Y aquí está el muchacho. Aquí está el compromiso de todos los años que tiene que tener el pueblo soberano. Y habla su general Zamora. Nuestra batalla. Nuestro compromiso. El compromiso por la libertad. Está más allá. Está más allá de nuestro cuño y de nuestro sentido de pertenencia. Pero no olvidemos nosotros que cuando los terratenientes y los latifundistas cortaron los cambures y cortaron el topocho. ¿Para qué? Para obligar al campesinado venezolano a que se le uniera a las tropas. ¡Pah! Pero no, señor. La revolución es más allá que un racismo de cambur y un racismo de topocho. Y es lo que está pasando en estos tiempos, señores. ¿Qué es lo que está pasando? Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Es por ello que yo llamo a todo el pueblo soberano a la conquista, al ideal bolivariano zamorano. ¿Es que a ustedes se les olvidó que Amitaita peleó al lado del Libertador en la batalla de Carabobo? Sí, señor. Alejandro Zamora. Estaban a Amitaita. Pero la lucha, la lucha continúa, señores. Y en este momento les voy a hacer la entrega de la lanza del pueblo soberano, de la conquista de la federación. En sus manos pongo este compromiso, este compromiso que es de corazón, en nombre de todo el pueblo de Venezuela. Y que siguen nuestro nombramiento y nuestro corazón para rendirle a ese gran hombre, a ese gran hombre que está sembrado allá en el 23 de enero. Hugo Chávez Frías. Le entrego la lanza. ¡Tierra y hombres libres, carajo! ¡Tierra y hombres libres! Ahora los acompaño que vayamos a mi casa. Por aquí mismito, por la huerta del Caruto. Vamos allá, muchachos. De esta manera los invitamos a todos a visitar el Museo Casa Natal Ezequiel Zamora, acompañando a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, y hacer un recorrido por el municipio general Rafael Urdaneta, en celebración de los 198 años del natalicio del prócer cueño y defensor de los derechos del campesino. ¡Tierra y hombres libres! ...logró dar una transformación radical a la historia política venezolana. Surcan los cielos los sucoitos venezolanos en este homenaje que se le rinde a los 198 años del nacimiento del general Ezequiel Zamora. Recordemos que en aquellos momentos históricos también el pueblo venezolano era oprimido por un ataque constante de sectores de la oligarquía nacional, quienes por medio del ataque despiadado, también por medio de la extracción de la tierra, de la ocupación indebida de esta, de la explotación desmedida a los hombres y mujeres del pueblo, oprimían a los venezolanos. Son por aquellas circunstancias sociales, políticas de pobreza, de miseria, que el general Ezequiel Zamora surge del calor del pueblo venezolano. En un primer lugar trató de dar su lucha de forma política. Sin embargo, los enemigos políticos de aquel entonces, los conservadores, la actual oligarquía, aquella y esa misma oligarquía que hoy ataca al pueblo venezolano, impidió que el general Ezequiel Zamora pudiera lograr algún tipo de merecimiento del respaldo popular por la vía política. Le negaron esa posibilidad y con un conjunto de ataques mediáticos evitaron que el general Ezequiel Zamora pudiera incursionar en el poder político por medio de la actividad electoral. Sin embargo, eso no detuvo al general Ezequiel Zamora, que junto al pueblo venezolano, al campesinado y sobre todo a los valientes hombres y mujeres que entendían su compromiso histórico, levantó una de las revoluciones más importantes, sin duda, de los últimos 198 años. Pues es gracias a Ezequiel Zamora que se siembra esa semilla de la unión cívico-militar, que hoy en día es sin duda pilar fundamental del ideal bolivariano, del legado del comandante eterno Hugo Chávez y esa semilla que sembró Ezequiel Zamora, que logró, sobre todo, ilustrar al pueblo venezolano en la formación de una conciencia de unidad, de acompañamiento, de seguir conquistando y avanzando la unidad de un pueblo para de esta manera garantizar el avance hacia la revolución, garantizar, alcanzar todos los objetivos sociales que se había propuesto durante los mismos años de la independencia, se logran y se constituyen con este pilar fundamental, sin duda, que significa Ezequiel Zamora para ese árbol bolivariano, que es uno de los legados más importantes que deja el comandante eterno Hugo Chávez, quien revivió a estos mártires del pueblo, a estos hombres y mujeres que con su ejemplo y proceder han marcado la historia política de Venezuela. Es por estos motivos, sin duda alguna, que estos hombres y mujeres el día de hoy siguen siendo un ejemplo fundamental, no sólo para las transformaciones políticas que se dan en Venezuela, sino para seguir avanzando en una transformación política radical en todo el continente. Es por eso que la revolución bolivariana sigue siendo ejemplo para el mundo, sigue siendo ejemplo para todo pueblo que levanta su fuerza, sus banderas contra la opresión de un imperio. Hombres y mujeres como Ezequiel Zamora, que un día como hoy, pero del año 1817, nació y con su conciencia clara y su movilización logró infundir en el pueblo venezolano todos estos valores que el día de hoy se reviven, para, de esta manera, garantizar que el pueblo venezolano continúe en este avance hacia su verdadera regeneración. De esta manera, el presidente obrero, Nicolás Maduro, hace acto de presencia en este lugar emblemático de la revolución bolivariana, en este sector importantísimo del municipio Urdaneta, del estado Miranda, para, de esta manera, seguir avanzando en la conquista de nuevos logros sociales. Precisamente hoy, en la conquista de nuevos logros sociales. No solamente desde acá, desde este municipio Urdaneta de Cuba, sino a lo largo de todo el país y de todos los hombres y mujeres del campo que han hecho acto de presencia en los diferentes eventos que ha impulsado el presidente de la república, continúan impulsando un apoyo y un respaldo incondicional al pueblo venezolano para garantizar que los alimentos del pueblo, que esa soberanía alimentaria sea una realidad permanente, precisamente ahora que pretenden los sectores enemigos de la revolución bolivariana por medio de esta vía hacerse del poder político. Se le rite homenaje entonces al gigante, a otro de los hombres importantes, emblemáticos, de la revolución bolivariana, de la historia de la república bolivariana de Venezuela, el general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Apreciemos entonces el homenaje que se le brinda con la presencia del comandante obrero, presidente Nicolás Maduro. Siendo 98 años del natalicio de Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, luchamos para proporcionar una situación feliz a los pobres, los pobres nada tienen que temer, no tienen nada que perder, que tiemblen los holicarcas, no habrá ni ricos ni pobres, la tierra es libre y es de todos, esto lo había escrito Ezequiel Zamora, el ilustre ciudadano creador del pensamiento de tierras y hombres libres, del pensamiento de horror a la oligarquía, de elecciones populares y constructor del pensamiento comunero que encarnó el propósito propuesto de la redención social que buscaba desesperado su plena realización desde el primer momento en que las masas del pueblo valiente comenzaron a arrasar los privilegios de las clases oligarcas, reivindicando para sí los derechos sobre la tierra y la supremacía política. Vamos a escuchar el audio ambiente de este acto. Bueno, seguimos observando estas imágenes, se conmemoran 198 años del natalicio de Ezequiel Zamora, uno de esos hijos del pueblo de una vida normal, un modesto bodeguero, pulpero, conocidas como recogelochas, pequeño comerciante y también práctico a la agricultura, además de desarrollar lazos de amistad, su conciencia revolucionaria y sus principios morales, interpretó las expresiones de indiferencia social que se expresaba contra los campesinos y campesinas, contra los indígenas y afros en estos tiempos de lucha de independencia. Vivió tiempos difíciles con el pueblo porque él, en esencia, era pueblo, vivió la esclavitud, vivió las violaciones, vivió la tristeza y el dolor de un pueblo que era traicionado en sus principios de lucha por la independencia contra el imperialismo español liderado por el libertador de América, Simón Bolívar. Zamora, en esas noches eternas y días largos, se alimentó de la fuente de dialéctica marxista, el manifiesto comunista de 1848. Zamora supo interpretar el sentir del pueblo en especial, del pueblo campesino. Con él fue al encuentro de la muerte. Por él persiguió a un enemigo que por primera vez mordió el polvo de la derrota. Zamora es lucha contra el latifundio, pero también es lucha de clases, es compromiso hasta el fin, es guerra de guerrillas hasta más allá de la vida y de los tiempos de lucha contra la dictadura de Gómez, de lucha por la libertad y democracia contra la dictadura del coronel Pérez Jiménez y de convicción, dignidad y de combate contra los gobiernos mercenarios liderados por las élites políticas, empresariales, comerciales, de acción democrática y COPE. Y la guerra federal y Zamora son las mujeres y hombres campesinos, campesinas, obreras y revolucionarios de siempre que se atrevieron a tomar el cielo por asalto en los años 60, 70, 80, 90 por la construcción del socialismo. Y allí tenemos imágenes de esta conmemoración. Son 198 años del natalicio de Ezequiel Zamora, un líder que luchaba por una extensa reforma agraria a favor de los campesinos. Son actos que se están llevando a cabo desde el estado Miranda en la plaza que lleva su nombre. Su vida se caracterizó por estar teñida de un espíritu romántico de estos personajes del tiempo de la independencia. Se unió a la causa, la causa por la patria, la patria de Bolívar. Vamos a escuchar el audio ambiente a esta hora. Bueno, vamos a seguir narrando un poco de la historia que envuelve al general del pueblo soberano. El ideario zamorano tiene plena vigencia en el desarrollo constituyente de leyes revolucionarias, actualmente de la ley orgánica de las comunas, el componente de las milicias bolivarianas, cuerpo de combatientes de Ezequiel Zamora, distritos militares, los distritos motores del desarrollo. Ya María Mercedes Noguera se encuentra en el lugar. Vamos a escuchar qué nos tiene que contar. Bueno, tenemos imágenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. También se encuentra el presidente de Corpo Miranda, Elías Jawa Milano. Se encuentra el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, haciendo un recorrido por Cuba, Estado Miranda. Están conmemorando, se está conmemorando 198 años del natalicio desde que el Zamora, el general del pueblo soberano que luchó y ofrendó su vida para reivindicar la lucha de clases, para reivindicar el derecho de los campesinos y campesinas. Tenemos ahí imágenes del presidente de la República. Está saludando al pueblo que lo acompaña en esta conmemoración. Es una tarde bastante bonita, se pudiera decir soleada. Está caminando con absoluta tranquilidad por este pueblo, mientras los habitantes los saludan cariñosamente. Actos culturales se escuchan. Por eso vamos a retomar el audio ambiente. Se está grabando junto al presidente de la República, Nicolás Maduro, que hace un recorrido en este momento. Nicolás Maduro. Apoyado entonces... El pueblo realiza entonces este recorrido con el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha inaugurado obras este domingo y también... Llega entonces... Se acerca al presidente de la República, Nicolás Maduro, durante este homenaje que se hace al natalicio del general del pueblo soberano, Ezequiel Elzamora. Desde la población de Cuba, municipio general Rafael Burdaneta, continúa entonces recibiendo todo el apoyo de su pueblo desde aquí, desde esta importante población, el primer mandatario nacional para compartir algunas palabras en este día, en donde se le rinde homenaje a este líder militar, político y luchador social de la guerra federal. Saludando entonces... a este pueblo, el estado Miranda, el primer mandatario nacional, ya anunciaba su visita, su presentación en esta tarima para compartir con ellos... parte de este legado que ha dejado el comandante eterno Hugo Chávez y es el rescate, la memoria de estos héroes de la patria para compartir esa cultura, ese nivel con el pueblo venezolano que hoy, más consciente que nunca, y frente a estas luchas que continúa librando, se encuentra más unido que nunca, sobre todo en esta entidad mirandina que ha venido creciendo en estos últimos años sembrando el socialismo desde las comunidades, aquí lo acompañan gran cantidad de personas, recordemos entonces parte del legado de Ezequiel Zamora que defendía ideales de igualdad y libertad ante los conservadores, ideales de libertad e igualdad, y a su tiempo defendía también el comandante eterno Hugo Chávez y es importante realizar una comparación de estos líderes en la lucha por la independencia y la soberanía de nuestro país, continúa entonces llevando en alto este legado el presidente de la República Nicolás Maduro, este general del pueblo soberano murió el 10 de enero de 1860 en el asalto a la ciudad de San Carlos Estado Cogedes, una lucha por su pueblo, una lucha en la que dio todo precisamente por garantizar la independencia y la libertad a todo su pueblo, independencia y garantías y garantías que hasta el día de hoy lleva la revolución bolivariana a toda Venezuela un legado que traspasa las fronteras. vemos al primer mandatario nacional en este saludo solidario a todos los que lo acompañan el día de hoy, este domingo en donde el trabajo no cesa, el trabajo continúa en la calle, continúa con el pueblo venezolano de la mano trabajando con el gobierno nacional. 198 años del natalicio de Ezequiel Zamora a los que se rinde homenaje el día de hoy con la música con la alegría del pueblo mirandino desplegado aquí en las calles de Cuba en las calles de Charayave un recorrido que se ha realizado desde tempranas horas de la mañana y que en este momento culminaría entonces esta celebración este domingo con la intervención del primer mandatario nacional. Vemos entonces parte del desarrollo de esta actividad durante este domingo parte del pueblo campesino que también hace vida en el estado Miranda pequeños pequeños productores también vienen a acompañar al primer mandatario nacional como parte también de ese legado que deja el líder militar político y luchador social Ezequiel Zamora legado también que impulsó a favor del campesinado venezolano y a la libertad de los hombres y de las tierras y recibimos al compatriota protector de Miranda Elías Agua Tiembla el oligarca se asusta y se azora al oír el nombre de Ezequiel Zamora Bienvenido compañero presidente obrero y chavista Nicolás Maduro a la tierra Zamorana a esta tierra sagrada que vio parir sin duda alguna a uno de los más auténticos bolivarianos que ha pasado por esta tierra el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora yo creo que Hugo Chávez y Ezequiel Zamora son los venezolanos los seres humanos que mejor encarnaron el espíritu y el pensamiento del libertador Simón Bolívar por eso hoy hemos venido a honrarlo como todos los años en su nacimiento y el presidente Nicolás Maduro que es un Zamorano de corazón ha querido venir a compartir con nosotros el homenaje que año tras año los campesinos los comuneros el poder popular el partido socialista unido los movimientos sociales la juventud bolivariana el otro beta los estudiantes el movimiento popular le rendimos a este hombre que es genio y figura de lo mejor de los venezolanos y venezolanas queremos también agradecerle con este acto al compañero Nicolás Maduro lo tanto que ha hecho por los valles del Tuy lo tanto que hace por nuestra patria lo tanto que hace por el legado de nuestro comandante Hugo Chávez lo tanto que hace por el pueblo venezolano compañero Nicolás Maduro siéntase usted hoy en tierra bolivariana en tierra zamorana en tierra profundamente chavista y podemos decir podemos decir compañero presidente Nicolás Maduro con la copla popular que cantaban los campesinos por estos valles cuando vieron alzarse aquí al Zamora podemos decir que hoy la oligarquía sigue temblando se asora y se asusta cuando oye la voz de un hijo de Chávez de un bolivariano como el compañero Nicolás Maduro con usted nuestro presidente obrero chavista bolivariano y zamorista carajo que viva que viva en los valles del Tuy que viva el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora que viva la memoria eterna del comandante Hugo Chávez que viva el pueblo de Miranda bolivariano que viva la fuerza armada nacional bolivariana quiero saludar desde esta tierra Zamorana en cadena nacional de radio y televisión este es un mensaje del gobierno de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar Pueblo Amigo Maduro está contigo Pueblo lo que es igual no es trampa estamos unidos el pueblo batallando ustedes no saben la fuerza inmensa que ustedes me transmiten ustedes jóvenes de la patria mujeres jóvenes hombres jóvenes que están aquí ustedes trabajadores trabajadoras amas de casa madres abuelas la fuerza que me transmiten con esa fe inmensa que tienen en la patria quiero ratificar mi saludo en cadena nacional a todo el pueblo de Venezuela hoy domingo domingo primero de febrero empieza febrero el mes de enero fue un mes de emboscada burguesa el mes de enero arrancó como un mes de batalla de la patria es bueno es bueno que todos estemos conscientes de lo que hemos hecho en el mes de enero pero sobre todo en el mundo estén muy claros de que en el mes de enero el pueblo venezolano aguantó resistió una emboscada económica y el pueblo venezolano echó pa'lante con su fuerza con su conciencia con su paciencia con su amor a la paz fueron 31 días de prueba donde se activó un golpe de estado económico como yo lo denuncié y que es lo que ha sucedido bueno que ahí está el pueblo muy claro ahí está el pueblo venezolano de pie y yo a ese pueblo consciente a ese pueblo amoroso lo llamo a seguir de pie a seguir batallando para ganar la guerra económica frente a la oligarquía frente a la burguesía parasitaria hemos venido hoy aquí a los valles del Tuy a recordar pueblo y fuerza armada como decía nuestro compañero vicepresidente del socialismo territorial y protector de Miranda compañero Lías Agua Milano hemos venido hoy a conmemorar 198 años del nacimiento de un gigante de la historia venezolana el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora quien nació aquí en el pueblo de Cuba en los valles del Tuy un día como hoy bajo este mismo cielo bajo este mismo sol que ya va despidiendo el día bajo esta misma tierra y este mismo pueblo los abuelos de nuestros abuelos vieron crecer aquí a quien sería un gigante un gran líder militar un gran líder popular que se puso al frente de las luchas contra la esclavitud por la igualdad por la libertad que le levantó la moral a nuestro pueblo un día como hoy primero de febrero 1817 en plena guerra de independencia estábamos habíamos pasado el año terrible 1814 cuando Bobes acabó con la segunda república nuestro libertador en 1815 había lanzado la carta de Jamaica la carta profética trazando el rumbo de la independencia en 1816 el libertador recibió el apoyo de la revolución y la república negra de Haití y un día como hoy mientras aquí en esta casa nacía el niño Ezequiel hijo de Alejandro Zamora teniente de los ejércitos libertadores y de Paula Correa brava valiente decidida ejemplar mujer de nuestro pueblo cuando ese niño era parido aquí y salía del vientre de Paula Correa el libertador Simón Bolívar estaba por Barcelona organizando los ejércitos del oriente del país año 1817 año de la liberación de Guayana del Orinoco año donde se echaron las bases queridos compatriotas jóvenes de la patria allá en el Orinoco nuestro libertador echó las bases de un ejército libertador consolidado año del encuentro de Paez y Bolívar del ejército de Oriente del ejército del sur y del ejército de los llanos del ejército de los llaneros heroicos luego sucedieron los años 18 19 nuestros ejércitos libertadores fueron con estas lanzas estas mismas lanzas de madera a pie cruzaron las montañas de lo que hoy es Colombia para liberar la nueva Granada en 1819 a pie en el paso de los Andes y luego vino la fundación con la victoria de Boyacá y el Congreso de Angostura vino a la fundación de Colombia como lo había profetizado nuestro libertador en la carta de Jamaica un 17 de diciembre de 1819 el Congreso de Angostura aprobó la ley fundamental para fundar la República de Colombia con la unión de la Nueva Granada de Venezuela y de Quito días de gloria luego vino la campaña de Carabobo vino la victoria del 24 de junio de 1821 en la batalla de Carabobo donde Venezuela quedó consolidada en su victoria frente a las tropas del Imperio Español saben ustedes que en la batalla de Carabobo murió en combate Alejandro Zamora padre de Ezequiel Zamora ese día rindió su vida el padre de aquel niño que nació en esta calle de Cuba hace 198 años y fue ascendido por el libertador al grado de Capitán Postmortem ahí en el propio campo de Carabobo donde dejó su sangre gloriosa heroica de ahí venimos hombres mujeres hombres del pueblo mujeres del pueblo hombres del pueblo armado mujeres del pueblo armado de ahí venimos de una historia heroica gloriosa ese niño que perdió a su padre cuando apenas tenía cuatro años el niño Ezequiel creció bajo el ejemplo de su madre oído mujeres recia mujer exigente mujer que con el ejemplo crió a sus hijos sola en base a la disciplina al ejemplo a la moral creó a sus muchachos en base a los valores de Bolívar en base a los valores de la patria que apenas nacía en un hogar de la patria en un hogar patriota creció el niño Ezequiel quien fue enviado a Caracas a aprender sus primeras letras a estudiar y a formarse en su primera edad palabra cierta pues y esa mujer recia Paula Correa fue esculpiendo esa piedra preciosa que era el carácter y el alma de Ezequiel Zamora pudo ver Ezequiel Zamora en Caracas en 1842 el regreso de los restos del libertador y pudo admirar como el pueblo de Caracas y el pueblo de toda Venezuela fue hasta Caracas a admirar a llorar a su libertador Simón Bolívar cuando regresaron sus restos 1842 ya se había impuesto la traición de Paes de Santander de Juan José Flores Paes ya había vendido su alma a la oligarquía terrateniente y a los abuelos de nuestros abuelos ya habían sido despojados de sus tierras aquellos soldados que regresaron victoriosos de Pichincha de Bomboná de Junín de Ayacucho aquellos soldados que el libertador Simón Bolívar le entregó tierras para trabajar vivieron dolorosamente la traición de Paes despojándolos de sus tierras de sus honores militares de sus pensiones ganadas en el campo de batalla de la lucha por la independencia de América así creció ese joven en 1846 se fue a vivir a Villa de Cura tierra cercana de aquí y allí comenzó a trabajar comerciando con ganado con cuero y hacerse un nombre cuando los pueblos de Venezuela se alzaron en armas contra la dictadura de la oligarquía de los godos encabezada por Paes en 1846 ya Ezequiel Zamora había levantado con su ejemplo un nombre intachable de un hombre honesto de un hombre con ideas de justicia y le tocó temprano a Zamora organizar partidas guerrilleras unir al pueblo en armas y alzarse en la gran insurrección campesina de 1846 y 1847 alzarse con el pueblo esclavo el pueblo mestizo el pueblo de a pie lo capturaron le hicieron un juicio y lo condenaron a muerte pero la mano de la justicia de Dios intercedió y pudo Zamora con el cambio de gobierno y el apoyo de pueblo lograr que se le conmutara la pena y apenas pasaron unos meses en la convulsión de esa época de traición oligárquica le correspondió a Zamora hermanos hermanas en 1849 en 1849 fue designado por el gobierno de Monagas para ir a capturar a José Antonio Paez y traerlo preso y así lo hizo Zamora le correspondió el honor histórico de capturar a Paez y traerlo a caballo y pasarlo por todos estos pueblos de Valencia hasta La Guaira lo llevó y de La Guaira lo llevaron en barco a una cárcel en Cumaná en 1849 dicen que Zamora se arrepintió luego al pasar del tiempo de no haber fusilado a Paez quizás le hubiera ahorrado muchas traiciones y mucho dolor al pueblo venezolano traicionado tantas veces cosas de la historia para que ustedes vean como una historia grande en el caso de Paez el Paez de Mucuritas el Paez de las Queceras del Medio el Paez de Carabobo producto de la deslealtad y la traición puede hundirse en el fango de la historia del desprecio del pueblo del desprecio de la historia por eso es tan importante conocer muy de cerca los valores niños niñas que están aquí un saludo a las niñas y a los niños que están aquí presentes vamos a darle un aplauso a todas las niñas vamos a darle un aplauso a los niños de la patria que vivan los niños y las niñas es importante ustedes niños niñas jóvenes y no tan jóvenes como nosotros que estamos ya en la segunda tercera juventud conocer muy bien la historia y saber que de la profundidad del pueblo han nacido hombres gloriosos leales intachables como Ezequiel Zamora saber que sólo la formación en los valores de la patria en la honestidad en la lealtad en el ideal bolivariano arroja resultados grandiosos en la formación de las generaciones del futuro si queremos tener generaciones en el futuro que estos niños y niñas sean hombres y mujeres de bien vamos a formarlos en los valores gloriosos de Ezequiel Zamora de Simón Bolívar de Hugo Chávez y de todos los patriotas que han dejado sembrada su huella inmortal en la historia de nuestra patria si queremos tener jóvenes útiles a la patria honestos productivos que sirvan a su familia y a su patria si queremos tener una juventud del futuro de una Venezuela en paz independiente y soberana formemos muy bien a estos niños a estas niñas a esta juventud en el ejemplo en el conocimiento de los valores de la patria por eso es que me he tomado estos minutos en explicar la vida de este hombre Ezequiel Zamora luego de capturar a Paez le tocó le tocó vivir y fue reconocido como jefe militar de varias regiones del país allí fue conociendo el país profundo ahí llevó su mensaje recuerdo mucho la historia del capitán Chávez del mayor Chávez me imagino a Zamora igual que a nuestro comandante Chávez de cuartel en cuartel de unidad en unidad hablando de la patria hablando de la igualdad hablando de la independencia hablando de la justicia formando conciencia de miles de oficiales para el entonces ejército de Venezuela formando la unión cívico-militar en cada pueblo que llegaba formaba las tropas en la plaza mayor junto al pueblo y les hablaba públicamente ese era Ezequiel Zamora un líder del pueblo un líder militar de la historia que se forjó en la lucha se forjó en las dificultades las dificultades son una escuela para el que quiere aprender a vivir de verdad para el que quiere conquistar el futuro solo lo podrá conquistar o lo podremos conquistar formándonos forjándonos en los obstáculos en la lucha enfrentando las dificultades las que sea de orden personal familiar comunal local nacional internacional es Ezequiel Zamora que en 1856 contrae Nuxia se casa con la hermana del general Falcón y luego es expulsado del país y desde Curazao comienza a organizar lo que luego fue la gran insurrección campesina cívico militar del 20 de febrero de 1859 se han preguntado ustedes jóvenes niños niñas a ustedes me dirijo ustedes han visto el escudo de Venezuela verdad en el escudo de Venezuela hay dos fechas vamos a ponerla en pantalla si yo les hago un examen ahorita no sé cómo responderían confío que bien en el escudo de Venezuela hay dos fechas una el 19 de abril de 1810 ustedes saben qué sucedió 19 de abril de 1810 el pueblo de Caracas los mulatos los mestizos los pardos los patriotas con José Félix Rivas al frente expulsaron al capitán general representante del rey de España y se configuró la junta de gobierno provisional 19 de abril primer paso a la independencia por eso está en el escudo ahí está mírenlo y hay una segunda fecha que siempre ha estado en el escudo aunque la historia trató de olvidarse el porqué ustedes saben cuál fecha es el 20 de febrero de 1859 que fue la fecha de la insurrección campesina nacional contra la oligarquía de entonces encabezada por Ezequiel Zamora ahí está en nuestro escudo la historia grande de no sé cuántos eventos que han constituido nuestra vida nuestra identidad nuestra historia común de Venezuela de nuestra gran patria venezolana le tocó a Ezequiel Zamora encabezar 20 de febrero anoten ahí 20 de febrero 1859 y al pasar del año 59 un 10 de diciembre luego de una decena de batallas 10 de diciembre de 1859 Ezequiel Zamora en Santa Inés de Varina derrotó y la nueva derrota histórica en la llamada guerra federal así fue la vida de este niño Ezequiel que nació aquí hace 198 años por consiguiente yo quiero designar el día de hoy que se cumplen 198 años quiero designar y anunciar la conformación de una comisión presidencial para preparar los actos históricos para celebrar los 200 años del nacimiento de Ezequiel Zamora en el año 2017 para empezar desde ya a formar a estimular el conocimiento de la historia zamorana desde ya dentro de dos años cuando estemos aquí en Cuba cantando el cumpleaños 200 Ezequiel Zamora debemos haber pasado por una jornada de información de formación de estímulo al estudio sobre la historia venezolana sobre la historia bolivariana sobre la historia zamorana de todo el pueblo venezolano en los liceos en las universidades en las fábricas en los cuarteles una gran tarea tiene que desarrollar esta comisión presidencial y he decidido poner como presidente de la comisión presidencial para los 200 años el bicentenario de Ezequiel Zamora a un gran zamorano se trata de nuestro general en jefe Vladimir Padrino López quien será el presidente de esta comisión bicentenaria de Zamora un aplauso para la fuerza armada igualmente he designado vicepresidente de esta comisión al profesor universitario ex ministro de cultura historiador de los mejores historiadores que hay en nuestra patria se trata del profesor Pedro Calzadilla querido compañero de lucha de muchos años igualmente van a formar parte de esta comisión que irá creciendo esta comisión general en jefe debe incorporar a consejos comunales a comunas a organizaciones sociales a universidades a juventud una gran comisión del pueblo una gran comisión que sacuda la historia de nuestro país el día que estemos celebrando aquí los 200 años de Zamora ya nosotros podremos decir en el 2017 Zamora general del pueblo soberano misión cumplida la revolución bolivariana ha vencido todos los obstáculos de la oligarquía del imperialismo y se abre camino hacia la tercera década del siglo 21 son retos y compromisos he designado también miembros de la comisión al general en jefe y maestro de nuestro comandante chávez jacinto pérez arcai a la gobernadora del estado cogedes erica farías al vicepresidente y protector de miranda elías agua al ministro estos rodríguez al ministro manuel fernández al compañero reinaldo y turriza al ministro de agricultura profesor jose luis berroterán a william paez rector de la universidad experimental de los llanos esequiel samora a la compañera profesora aricela méndez rectora de la universidad experimental rómulo gallegos al profesor ramón chacón director de la escuela de historia de la universidad central de venezuela al diputado daría vivas y al diputado braulio álvarez bueno a trabajar pues adelante a trabajar no por casualidad nuestro comandante eterno hugo chávez rescató del olvido oligarca a esequiel samora a esequiel samora ustedes han visto en alguna oportunidad algunos de estos patiquines de la oligarquía reivindicar a esequiel samora odian a esequiel samora lo habían proscrito de la historia lo habían borrado de los libros de historia levanten la mano los que tienen más de 40 años para arriba más o menos la mitad levanten la mano los que tienen más de 50 darío viva no levantó la mano bueno compañero recuerden ustedes ustedes recuerdan en la escuela o en el liceo en el colegio alguna lección que recordara a esequiel samora esequiel samora vuelve a la historia de venezuela con todas sus glorias y todo su aporte a la democracia a la igualdad social a la cultura política de la independencia de venezuela ustedes saben cuando vuelve esequiel samora a la historia esequiel samora vuelve a la historia el 4 de febrero de 1992 de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez Frías quien lo trajo a la vida otra vez yo también te amo y los amo y los amo y las amo es amor lo que nos une es amor lo que nos impida amor a Dios en primer lugar amor a nuestra patria amor a nuestro pueblo amor a nuestra familia amor a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestras hijas a nuestras nietas es el amor que nos mueve y nos hace invencibles amor con amor así fue con amor que trajo nuestro comandante esequiel samora a la historia un 4 de febrero y luego conocimos el proyecto histórico del árbol de las tres raíces las tres raíces sobre las que constituyó nuestro comandante Hugo Chávez el movimiento bolivariano y el proyecto nacional Simón Bolívar para el siglo 21 la primera raíz Simón Rodríguez el Sócrates de Caracas el Sócrates de América el primer pensador presocialista de América Simón Rodríguez el creador de la pedagogía revolucionaria de formación aprendiendo en el hacer hacer para aprender la segunda raíz clara firme profunda del proyecto chavista nuestro libertador Simón Bolívar la raíz bolivariana el proyecto histórico de la patria grande el proyecto de independencia de república de igualdad de libertad la gran identidad bolivariana que es decir la gran identidad latinoamericana caribeña Bolívar nos dejó un proyecto para todos los siglos que están por venir y la tercera raíz del proyecto bolivariano ¿cuál es? de la mano de nuestro comandante de su pensamiento y de su espíritu la tercera raíz vigente hoy del proyecto nacional Simón Bolívar la raíz zamorana Ezequiel Zamora con su lanza con su espada con su ejemplo con su mirada al futuro que viva Ezequiel Zamora las tres raíces ¡que viva Venezuela! ¡que viva Venezuela! ¡que viva la revolución bolivariana! así es miren tremendo espíritu tiene ustedes ¿cómo puede pretender un club de patiquines cifrinos oligarcas derrotar al pueblo venezolano que tiene esta energía que tiene esta fuerza que tiene estas tres raíces jamás 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 podrán no volverán no volverán son las tres raíces históricas que trajo que trajo Hugo Chávez y esas tres raíces han permitido construir esta constitución bolivariana la carta magna de nuestra patria la guía que han querido matar esta niña de 15 años apenas la trataron de matar cuando era una niña la misma oligarquía los mismos patiquines los mismos pelucones pero también aquí está el proyecto nacional Simón Bolívar ley de la república el único proyecto que hay en nuestra patria para construir el destino futuro y además tengo que decirlo en este día de Zamora en su honor con esta bandera de la federación con esta lanza invicta lanza invicta de Zamora tengo que decirlo esta lanza esta bandera este proyecto logró el milagro histórico de refundar la unión cívico-militar que construyó el libertador Simón Bolívar que refundó Zamora y que trajo al siglo XXI al comandante Hugo Chávez tenemos que cuidar la unión cívico-militar tenemos que recimentar esa unión en la lealtad mutua de la fuerza armada al pueblo y del pueblo a la fuerza armada tenemos que cultivar la fuerza espiritual en la lealtad en el amor mutuo vernos como un solo pueblo fuerza armada y pueblo como una sola patria que hay que defender que viva la unión cívico-militar saben ustedes que en enero se desató la locura ¿no? bastante hemos hablado sobre esto en la prensa del imperio estadounidense en el New York Times en la prensa fascista de Madrid en el ABC ellos dicen que la revolución bolivariana se acabó que el pueblo no apoya la revolución bolivariana ellos dicen que van a derrocar al gobierno revolucionario que yo presido lo dice el New York Times lo dicen los voceros del imperio estadounidense yo les digo queridos compatriotas hoy por hoy con la enorme fuerza espiritual moral ideológica con el enorme patrimonio político que ha construido nuestra revolución con la conciencia movilizada de millones yo les digo hoy a los golpistas a los intervencionistas a los imperialistas no se metan con Venezuela dejen a Venezuela vivir en paz pero también tengo la responsabilidad hoy día de Zamora de hacer un llamado al pueblo de hacer un llamado a los oficiales patriotas máxima alerta se ha puesto en marcha un plan para un golpe de estado cruento en Venezuela y debemos unir las fuerzas populares las fuerzas militares para derrotar en cualquier escenario ese golpe de estado sé muy bien lo que estoy diciendo sé muy bien lo que estoy diciendo el poder imperial del norte ha entrado en una fase peligrosa de desesperación han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno acuso al vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden personalmente hablado con presidentes y primeros ministros yo tengo la responsabilidad como la he cumplido tengo la responsabilidad de conducir al pueblo venezolano hacia la paz siempre hacia la paz mi responsabilidad es con ustedes contigo mujer contigo hombre contigo niño niña contigo soldado contigo soldada sé muy bien la responsabilidad que tengo también sé muy bien la fuerza que tenemos sé muy bien que las fuerzas de la revolución son infinitamente superiores que cualquier conspiración de la derecha que cualquier escenario que nos busquen si nos buscan por las malas encontrarán un pueblo defendiendo la constitución defendiendo la paz si nos buscan por las buenas si nos buscan por las buenas como siempre y como es la única vía que nosotros queremos como lo hemos hecho en 19 elecciones en 15 años si ellos respetaran si ellos respetaran los resultados electorales sería maravilloso no tenemos una oposición democrática no algún día Dios proveerá algún liderazgo democrático pero hoy no lo tenemos si nos buscan por las buenas en el mes que fije el consejo nacional electoral muy bien nos prepararemos iremos a las urnas electorales y le daremos otra elección otra victoria para el pueblo no tengo dudas de ello por las buenas o por las malas no queremos violencia queremos paz queremos estabilidad queremos armonía queremos unión del pueblo para trabajar dedicarnos a trabajar por la prosperidad nacional pero tengo la responsabilidad compañero Elías Agua miembro del alto mando político y presente compañeros ministros compañeros del alto mando militar tengo que cumplir mi responsabilidad de denunciar el golpe de estado que se empuja desde la derecha internacional es inviable no tiene viabilidad lo que pretendieron hacer en enero se les desinfló el escenario del golpe de estado el pueblo con su conciencia ya lo derrotó en la calle ahora ellos a veces en su locura como planifican todo en Miami no se dan cuenta de la fuerza que tiene este pueblo hay que estar alerta muy alerta preparado organizado los círculos de lucha populares las unidades de batalla Bolívar Chávez los consejos comunales las comunas las fuerzas campesinas las fuerzas obreras las mujeres la juventud los movimientos de la sexodiversidad los movimientos ecologistas todos no nos confiemos ni un segundo así estemos todos los días trabajando estudiando viviendo cuidando la paz pero tengo que cumplir mi responsabilidad de decirle que se ha desatado una locura que hay mucho dinero detrás de esa locura y el pueblo tiene que estar muy alerta si algún día intentaran algo contra mí si algún día intentaran algo contra el presidente de la república yo me cuidaré lo suficiente para que no suceda pero si como parte de esta cadena de eventos ellos trataran de hacerle algo a este presidente hijo de Chávez Bolivariano Zamorano hombre del pueblo el pueblo tiene que estar preparado para rescatar su democracia su constitución su revolución ¿ustedes están preparados? alerta alerta Ya saben, lo que he dicho lo digo con serenidad, con tranquilidad, con fe en Dios, con fe en el pueblo. Porque sé que este año 2015 va a ser un año victorioso en todos los planos. Por muchos obstáculos que nos pongan, por muchas dificultades, nosotros seremos más grandes que todos los obstáculos, que todas las dificultades y saldremos de todos los problemas que hoy tenemos. Tengo esa fe, esa certeza. Pero estoy obligado a tener alerta y preparado a todo el pueblo, así como a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que ha recibido ataques de la canalla. Ustedes saben por qué atacan a la Fuerza Armada. Porque atacan a un soldado diputado como Diosdado Cabello. Porque atacan a nuestro general en jefe padrino. Porque son hombres, son soldados firmes y leales a la patria, a la constitución, a la revolución. Son ejemplares hombres de esta patria y de esta hora. Por eso es que lo atacan. Yo llamo a la Fuerza Armada a la mayor unión, a la mayor lealtad. A seguir derrotando con su moral todas las intrigas, todas las campañas sucias. A seguir uniéndose con el pueblo cada día, cada segundo. Generales del pueblo, almirantes del pueblo, oficiales del pueblo. A sentir el orgullo de tener ese uniforme glorioso que vistió nuestro pueblo cuando fue a Junín, a Ayacucho. Ese uniforme glorioso del ejército de Ezequiel Zamora. Es el uniforme que ustedes hoy dignamente llevan. Bueno, compañeros y compañeras, por aquí hay un conjunto de propuestas que me ha hecho el protector de Miranda. Quiero saludar a la compañera alcaldesa, a Dianis Noguera y a todos los compañeros. En primer lugar, tengo una propuesta que me está haciendo el general en jefe Padrino López y el compañero Elías Agua. La solicitud de recursos y la autorización para levantar aquí mismo, rumbo a los 200 años de Zamora, un gran monumento, un gran parque en homenaje al general del pueblo, Ezequiel Zamora. ¡Aprobado! Igualmente, la alcaldesa y el protector de Miranda me han propuesto un proyecto especial para hacer una inversión en la perla del Tui. ¿Cuál es la perla del Tui? Una inversión para recuperar y restaurar todas las calles y casas del casco central histórico de Cuba. Voy a aprobar 94.380.000 bolívares. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Elías, alcaldesa, aquí están los detalles. Renovación integral de la Plaza Zamora, renovación integral de fachadas, casas de todo el casco central, restauración de la hacienda Lecumberri, renovación integral de la Casa Natal de Ezequiel Zamora, etcétera, etcétera. Aquí está, tome, alcaldesa. Compañero Elías, pónganse ahora en la noche. ¿Cuál es la radio más popular aquí? Bueno, pendientes a las 9 de la noche por Radio Líder, la alcaldesa va a explicar los recursos que acabo de aprobar para el pueblo de Cuba. Igualmente yo les quiero pedir, alcaldesa, ya que estamos en Cuba, pero también les voy a decir a los alcaldes de todos los valles del Tuy, compañero Elías, yo acabo de instalar, saben ustedes, el Estado Mayor Económico Popular Militar del Estado Miranda y de Caracas, una maravilla. Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosas compilando, irritando al pueblo. Llegamos, regularizamos la venta, convocamos a los dueños, y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. Todo aquel que utilice sus empresas para dañar al pueblo tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley, desde ya. Ahora, esta gente es tan cobarde que ahora le echan la culpa a los trabajadores. ¡Sí, soy otro veta! ¡Claro que sí, soy otro veta! Saludo al movimiento Otro Veta que está aquí, miren, con sus banderas, sus tambores, sus bailes. Igualmente, fíjense ustedes, compañeros, este tema es muy importante, alcaldesa, alcaldes, compañero Elías. Igualmente, yo personalmente me metí ayer, tuve cuatro horas con Silvia, íbamos en un carro, los dos calladitos, con una seguridad mínima, iba el primer teniente escalona. nos llevábamos a Escalona de Lamparita. Y estuvimos recorriendo toda la ciudad durante cuatro horas, la Gran Caracas. En un lugar de la ciudad, vimos un lugar, X, no voy a decir el nombre, y yo mandé a Ernesto Villegas hoy y él descubrió un conjunto de irregularidades allí y le dije, bueno, vete de allí donde estás al almacén principal y citas a los dueños de la empresa. En este caso, hasta donde yo me enteré, hasta las cuatro de la tarde, los dueños de la empresa justificaron que los distribuidores principales tenían un mes sin venderles los productos que ellos distribuyen. Fíjense, yo lo que hice, le di la orden a nuestro vicepresidente Carlos Osorio de Seguridad Alimentaria para que incorporemos esa cadena vendedora de productos alimenticios que tiene tiendas en los sectores populares, la incorporemos ya hoy mismo al sistema de distribución público de la misión alimentación, alianza pública privada. Para que no le falte nada mientras regularizan su distribuidor normal porque ahora ordené que le cayeran encima al distribuidor que está por encima de esta empresa. Ahora, para esta batalla necesito el apoyo de ustedes en cada cuadra, en cada avenida, en cada calle, en cada barrio, cuento con el apoyo de ustedes. Bueno, alcaldesa, compañera, alcaldes, protector de Miranda, hagan una reunión lo más pronto posible, convoquen a los CLP, a las UVC, a las comunas, a los movimientos sociales, al otro VETA y vamos a hacer un plan para liberar los valles del TUI de guerra económica, un plan especial para los valles del TUI. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aprobado, pues, el plan especial para el abastecimiento de los valles del TUI. Llamo a... fíjense ustedes, a los bachaqueros les vamos a caer. Se los digo a tiempo, déjense de eso. Ustedes saben que hay mucha plata que ha entrado de Colombia para organizar bandas de bachaqueros internos, ¿sabían? Bueno, yo pido el apoyo de ustedes. Cuando yo le caiga a las mafias que sostienen los bachaqueros, necesito el apoyo de ustedes en la calle. Ahora, fíjense ustedes, queridos compatriotas, hace falta... yo le hago un llamado, fíjense, a los abastos, a los abastos de pueblo, de barrio, de esquina. Organícense. Yo estoy dispuesto, compañero Carlos Osorio, tiene la orden, ya, para dos cosas, oído. Uno, establecer un sistema regular, nuevo, de abastecimiento permanente a toda esa red de bodegueros, de abastos que están en los pueblos y en los barrios. ¿Qué les parece? Ahora depende de ustedes, consejos comunales, comunas, alcaldes, para integrarlo desde ya, compañero Carlos Osorio, compañero Iván Bello, compañero Berroterán. Así vamos a hacer con todo el país. Y en segundo lugar, en segundo lugar, vamos a impulsar, ya he aprobado los recursos, pero eso tiene que ser en tiempo récord. Vamos a instalar, y aspiro que sea este mes de febrero, más de mil bodegas de Pedeval, comunidad adentro. Llevar nuevas bodegas de Pedeval adentro de las comunidades. pero ustedes me tienen que decir dónde. Digo mil porque fue el primer plan que me presentaron, pero seguro serán dos mil, tres mil, de acuerdo como evoluciones. Ustedes me tienen que decir, por ejemplo, ¿cómo se llama esta calle? Por ejemplo, esta calle Florida que está aquí, la comunidad, el CLP, la UVC, y el Consejo Comunal de ahí dicen, miren, no tenemos bodega, no tenemos nada, métanos en el plan para inaugurar un Pedeval allí. La comunidad busca el local y nosotros le inauguramos el Pedeval y le garantizamos el suministro permanente para vencer la guerra económica. Calle por calle, pueblo por pueblo, ¿qué les parece? Vamos entonces a esa batalla. Igualmente, ahorita pasé por el abasto bicentenario de los Valles del Tuy, forma parte de un sistema. Me acaban de decir, y yo lo vi con mis propios ojos, exactamente dentro de un mes, la primera semana de marzo, estamos inaugurando el gran abasto bicentenario de los Valles del Tuy, que va a formar parte de este sistema de apoyo, de protección a los Valles del Tuy. Vamos entonces, compañeros, atendiendo todos los temas. El poder popular tiene que ser poder todos los días. Ustedes saben, una ley de la biología descubierta hace muchos años, una ley que es casi como un refrán que dice, para allá voy. Y esto se lo digo al poder popular, a ustedes, el poder del pueblo. Dice esta ley de la biología, órgano que no se usa se atrofia. ¿Ustedes sabían esa ley? En el estudio de la evolución animal, así se ha demostrado, cuando uno tiene un órgano y no lo usa se atrofia. Eso yo se lo digo al poder popular, poder popular que no se activa, que no se ejerce y que no se moviliza se atrofia. El poder popular tiene que estar todos los días activado, vivo, construyendo, luchando. necesitamos un nuevo poder popular, un poder popular que gobierne cada parroquia, cada calle, un poder popular que asuma de verdad todas sus funciones para la felicidad integral del pueblo. Les dejo esa reflexión, compañeros. Necesitamos un nuevo poder popular, un poder popular que gane la guerra económica frente a la oligarquía, un poder popular productivo que articule el nuevo sistema de distribución y comercialización del país. ¿Cuento con ustedes, poder popular? Cuenten conmigo entonces para restiarnos y ganar esta batalla. hoy primero de febrero 198 años de Ezequiel Zamora y podemos decir Zamora si en algún lugar nos escuchas si en algún lugar está tu espíritu inmortal Zamora general del pueblo soberano hoy más que nunca Zamora vive en el pueblo de Venezuela en sus luchas en su verdad en su futuro en su revolución que vive Ezequiel Zamora que vive el espíritu inmortal del libertador Bolívar Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista que vivan los valles del Tui que viva el pueblo venezolano hasta la victoria siempre gracias camarada un saludo de amor un beso a todos y a todas gracias el cielo encapotado anuncia tempestad el cielo encapotado anuncia tempestad y el sol tras de las nubes pierde su claridad oligárricas temblan viva la libertad oligárricas temblan viva la libertad las tropas de Zamora al toque de un clarín las tropas de Zamora al toque de un clarín derrotan las brigadas del todo malandrín oligárrica temblan viva la libertad oligárrica temblan viva la libertad para instalar más de mil bodegas una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la república bolivariana de venezuela el poder popular que gobierne dentro de cada parroquia cada calle hizo también un llamado a todos aquellos empresarios que continúen delinquiendo en el acaparamiento en la usura de productos que serán castigados con todo el peso de la ley de distribución salida cultura y buena educación desde divinidad a la indígena a la indígena socialista digital la privatización que corran laborales para trabajar lo que la tierra ofrece de la población contra la oligarquía y el explotador una guerra de medios manipulando la verdad señale los dientes a la cara al diosal a quitar un paso atrás adelante comandante ponte al frente con honestidad comienza a amanecer en Latinoamérica mayor firme hacia adelante quizás fuerte con rotundidad cuando un pueblo se sabe organizar es un pueblo sabio y libre ¡Arriba Zamora! ¡Loro, loro, loro, loró! ¡Loro, loro, loró! ¡Loro, loro, loró! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso de la perfección! se avanza al caminar cuando se tiene ilusión ¡Wow, wow, wow! ¡Loro, loró! ¡Loro, loró! ¡Loro, loró! ¡Loro, loró! ¡Loro, loró! Se avanza al caminar cuando se tiene ilusión Una guerra de medio manipula la verdad Enseñame los dientes de la cara alquillosa Si mal un paso habrá ¡Vamos! Alejante, comandante, monte al frente con honestidad Vamos a amanecer en Latinoamérica Va yo firme hacia adelante, pisa fuerte contra tu vida La vida del presidente de la república y contra la revolución Indicó que 2015 será un año victorioso A tener preparado al pueblo venezolano No solamente para esta lucha que está dando contra la guerra económica Sino también para esas batallas que se tienen pendientes durante este año Por eso señaló que debe ser un año de victorias Indicó además que se ataca a las fuerzas armadas Porque son líderes comprometidos con el proceso revolucionario Llamó a la fuerza armada también A esa consolidación, esa mayor unión del trabajo que se viene realizando No solamente entre ellas Sino también entre el pueblo venezolano Parte de las palabras Que ha dado el primer mandatario nacional Durante este domingo para celebrar los 198 años del natalicio De Ezequiel Zamora El pueblo del comandante Zamora Despidió y celebró y cumplió los 198 años del natalicio Del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora Independencia y patria socialista Viviremos Bueno, ahora nuestra compañera María Mercedes Noguera Ofreciéndonos su reporte de este acto Encabezado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros A propósito de conmemorarse hoy 198 años del natalicio Del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora El pueblo del comandante Zamora